Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó loca a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Y en la sombra Ay, 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 ay Chiquitita Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Pues dale su retirada Ya llegó el candado ausente Y este no consiente nada Ya llegó el candado ausente Y este no consiente nada Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó loca a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Perdí un amor que tenía